y ahora ahora yo ya ver vaya buena gente como están bienvenidos nuevamente soy arla y hoy estamos en un capítulo nuevo de modern combat 5 hoy vamos a terminar lo que es el modo campaña en el cual ya he habilitado lo que es el capítulo 6 que nos faltaba que bueno me llevo un tiempo poder destrabarlo ya que me pedía muchas estrellitas y bueno por ahí con mi mala internet y todo eso cumplir alguna estrellita de lo que era el multijugador me llevo un poco de tiempo pero bueno aquí estamos vamos a continuar pero antes vamos a terminar esta campaña con la gente commander justamente que bueno como ya que es nuevo ya que está lo hacemos con el cálculo que con este personaje de que salió el juego no no se ha hecho una campaña o la historia del justamente con esto terminar lo que es el capítulo con este con esta gente ya que está lo vamos a probar y vamos a ir con él pero antes voy a llevar estuvimos probando la db hg en un capítulo en el primer capítulo que hicimos cuando se actualizó este este esta clase así que hoy vamos a llevar lo que es la 6 mg he visto la verdad que he visto muchos vídeos de sobre esta arma y si es la verdad que deja que desear un poco en algunas ligas y no es la gran cosa que pero bueno vamos a probarla seguramente en algún multiplayer más adelante también tengo la xsg que también estuve probando y era bastante bastante buena bastante buena la verdad estará estuve también probando el multijugador y si es esta el cual creo que muchos ya saben cómo cómo es esta arma pero bueno seguramente estaremos trayendo un poquito sobre sobre esta sobre esta arma más adelante que bueno ahí por lo menos he podido conseguir un par de bocachas pero habría que mejorarla así me faltan obviamente componente pero bueno eso lo estaremos trayendo seguramente en un multiplayer en un nivel un poquito más avanzada para que porque así estándar la verdad que no hace ni mierda eso se puede asegurar pero bueno vamos a continuar la clase está justamente creo que no le puse ningún a ver ningún si tiene si tiene núcleo y vamos a ir así gente vamos a ver qué es lo que sale de esto así que aquí estamos capítulo 6 de la campaña cuartel general de guilman vamos somos jugamos parte el general de guilman el cuartel general de guilman en tokio es famoso por tratarse del edificio más vigilado de la ciudad la firma guarda aquí sus secretos de seguridad más dedicados bajo liave y protege y protegidos por sus reclutas de élite y un equipo de apoyo con un tiempo medio de respuestas de dos minutos mira tú y filtrate en el corte general guilman utiliza tres drones y de tu salud no va a ser demasiado muy bien vamos aquí viene con esta arma hay que dispararle a la cabeza porque si no por más que le tiras al cuerpo no haces mierda que te mueras hoy 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 eso es ahora hay la de frame tío donde me dio ya arriba el ser uy le pega el poste ese vamos tranquilo tengo un compañero caído donde esta que hay por aquí quiero ver que hay por aquí ok tanto para nada al elevador no puedo agarrar otras armas lo que veo o sea quiero decir para usar no para si ahora creo que te carga el escudo eso pero o por dios le volaron todos los esos ok vi uno que se marco ahí carga carga muy bien hay otro ah no vale muy bien agarramos ok vamos a poner el escudito aquí porque aquí creo que muy bien tranquilo tranquilo voy a llevar un poquito no la granada no tío me olvidé cambiar la habilidad que tarao ah no pero no detengan ok que chanel matarlo puch 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 Hijo de perra, no te habías muerto. Ok, y ahora? Y el otro compa... Ah, boludo, ya pensé que se había perdido. Cuanta munición tengo, 419. ¿Puedo tirar? Ay, ya veo que me tiro y me hago cagada. What the fuck? ¡Los drones! ¿Dónde están? Ok, creo que no cumplía los drones. Creo, ¿no? Eh, mira, ese no es Asphalt? El Asphalt, hay bomb? Mira tú. Ah, ya mirá, el Head T-Racing. Uy! What the fuck? Holy shit, men. I'm sorry, no tuve tiempo de agarrarte. Fuck, men, se murió uno. Muy bien, pues. Paquete de combate, muy bien. Seguramente al final de este video estaremos abriendo paquete de combate para ver si podemos conseguir algunos... kit básicos para mejorar por las armas de comandos si podemos. Ruf, estamos abriendo en el 24th floor. Necesitamos apoyo. Te veo. ¡Tienes caliente! I'm on it. Ok. Ok. Ayuda a Fenix a la tu cura. Usa el control del proyectil de tres veces. Consiguió al menos un proyecto de precisión. Ok. Vamos con Franco Tirador. ¿Cuál es? A ver. Everett Saunders. El terrorista más buscado de América. Estuvo implicado con anterioridad en el secuestro del presidente de Estados Unidos. Tras fingir su propia muerte, Saunders fue testigo del deceso de su compañero Edward Pink. Antes de desaparecer del mapa. Muy bien. Ayuda a la tu cura. Usa el control del proyectil de tres veces. Muy bien. Consiguió al menos cien por ciento de precisión. Vamos esto. ¿Dónde está Hawk? ¿Qué pasó con él? ¿Qué diablos? ¡D susto! ¡D susto! ¡D susto! ¡Pero güey! No veo un carajo! ¡D susto! ¡D susto! ¿Qué diablos? ¡D susto! ¿Qué diablos! ¡No sé qué diablos pasó ahí! Buena noche. ¿Hay otro por aquí? ¿Hay otro por aquí? Espera, espera ¿Qué carajo está pasando por qué? Ok, ¡vá! ¡Uy, qué feo que lo tiré! A ver, a ver ¿A dónde? Ok, ¡uy, qué mala parte! ¡Uy, qué malo! Ayuda a ofrecer tu cura, usa el control de qué sé yo ¿Qué es el control de...? Ah, no, espérate Era esta, boludo Era esa de la cámara lenta, tonto Ida, güey Phoenix, el equipo de respuesta ha llegado La pared está llenando rápidamente No hay tiempo para gastar Lleguen al enfrente como posible ¿Y luego? Estoy coordinando la estrategia de exit mientras hablamos Phoenix Saunders está en el edificio Ah, bueno de saber Estaba esperando una oportunidad de romper su corazón Ideológicas y políticas todavía no están claras Lo que enturbia aún más su persona Muy bien Manipula el ordenador Consigue cinco bajas con pistola Consigue una bajada múltiple Ok Vamos, te sigo Te sigo, te sigo, compa ¿Qué mierda? ¿Qué hago? Negrito, ¿qué hago? Ok Uy, ¿qué es eso? ¡Fuck! A la mierda de sigilo Muere Muere Muy bien ¿Quién me está? ¡Fuck! Ok, uy ¡Toma! No hay nadie más Bueno, cargamos ¡Fuck! Hijo de puta Te vi ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Ah, munición A ver Muy bien Nada más, ¿no? Por lo que veo A ver Ok, nada Ok Vamos ¿Y eso? What? Por aquí ¡Fuck! Te mueras ¡Fuck! ¡Fuck! Ok, esta arma no mata casi nada Toma ¡Fuck! ¡Fuck! Creo que mierda ¡Fuck! 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 Carga, carga Toda la cabeza Toda la cabeza Muy bien Nada por aquí El escudito para caminar un poquito más rápido Ok Bueno, por lo menos no me quemo Vamos Abre Eh... Yo tengo que... Ah, vale, ya, 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 me acuerdo Vamos Adentro ¡Hombre! Muere, 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 muere No, what the fuck No se murió Eh... Yo tampoco Uy... Que entrada más fea Uy... Se cayó el negro ¿Se murió? Ah no Vale, ya te ayudo, ya te ayudo Espera Ven, ven, ven Pero ven para acá, no te callas Para el medio, boludo Ahí está Vamos Vamos Muy bien, muerto Allá hay otro Uy, que malo que estoy apuntando Muy bien Muere, ah... ¿A dónde, a dónde? Ah, vale Granadita Ok, uno murió A ver si muere este Muy bien, el otro ¿Y a ese qué le pasó? Ah, vale Le disparó el negro Muy bien, toma Muy bien Muy bien Otro Tengo otro A la izquierda Muy bien Otro a la derecha Muy bien Escalera, escalera ¿Esa? Uy, aquella No, estas Rue ¿Cómo se ve? No bien Tienes que asegurar esa intel lo rápido posible Ok Lo más rápido posible Vamos Eh... ¿Qué debo hacer yo? Vinicius, ven aquí Hay suficiente evidencia aquí para completamente derrotar la actividad de Gilman Ok Hospitalidad Incoming Ok, eh... ¿Llega a dónde? La entrada La entrada Eh... ¿Cuál es la entrada acá? ¿A por dónde venimos? Oh, bol... Ah, vale Oh, mierda Dale, dale, dale Muere, muere, muere ¡Uy! Dios... ¡Mueras! Uy, esta arma no mata nada Muere, muere, muere F*** Mierda, me están dando Mierda ¿Dónde estás? Mi tina de bola lleno F*** Ahí está Y a este, muy bien Listo Creo que están todos, ¿no? O... No? Sí, sí, parece que ya están ¿A dónde vienen? ¿A dónde? Uy, uy... ¿Para dónde, güey? Ah, vale Te sigo, te sigo, dale, dale, dale Abajo, abajo Cabecita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Muy bien Vamos Te sigo Te sigo... Mierda, le re... Mierda, por acá no hay Vamo, vamo, vamo Tieneo... Uh, mierda, de grandote Voy a parar al pechito El pechito, dale Uy, la otra Toma, ahora sí, dale... Ah, mierda, debo cargar Dale, dale, dale Eparo, 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 eparo... Ah, mierda, se le gasta enseguida Ahí se le cerró Puta, madre Dale, 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 otra vez Ahí está, cargamos, cargamos ¡Ahora no puedo, espera! ¡Muere, muere, muere! ¡Bueno, mueran! ¿Dónde está? Ok, ya se levantó. ¿Dónde está? ¡Ah, vale! ¡Uff! Lo hemos hecho, muy bien. ¡Uy! Otra vez golpeé el micrófono. ¡Me cago! Quitamos el anuncio. Y bueno, vamos a ver. Creo que faltan... ...dos capítulos. No, dos... dos pases. ¡Oh, Phoenix! ¡Oh, Saunders! ¡Sanders! ¿Cómo lo hiciste? Es mi edificio, cariño. He disfrutado escuchando vuestras chicas. ¡Está terminado, Saunders! El todo el edificio está lleno de mis mejores hombres. Tu amigo pequeño es correcto, Phoenix. El rojo es tu único camino. Buena suerte con eso. Ok. ¡Eso intentaremos! ¡Buah! A ver... No, aquí no era aquí tonto. Un presunto ataque en el cuartel general de Gilman Segurity se está desarrollando en estos precisos momentos. Los testigos han informado de fuego cruzado y explosiones provenientes del edificio. Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona hasta recibir más información. Muy bien. Ok. Es como un noticiero. ¡Saunders! ¡A por ti! ¡Vamos! ¡Por ti! ¡Hijo de perra! Abandone el cuartel general Gilman. Consigue disparar a la cabeza. Consigue que tu salud no se reduzca demasiado. Muy bien. ¡Vamos! Vamos al tejado. Golden 1. Este es Golden Sky. ETA 3 minutos. Ok. Espera. Esta no es... La pantalla donde hacemos el... Multiplayer, ¿no? En el tejado. Es que se ve parecido. O no. ¡Gracias! Lo mantengo en cuenta. Pues si. Si. Nada más que esta cambiado un poquito por el modo campaña. Muy bien. Mira tu. Lo que me... Me acabo de enterar. Jeje. Focus. Si no cerramos la rueda, la instrucción será imposible. Uy mierda. No te escondas. No te escondas. No te escondas. Muy bien. Excelente. Bien gente. Eh... Seguramente están viendo el arma diferente. Pero bueno. Estuve... Lo cambié. Lo cambié. En... Muérete. Muérete. Ok. Lo cambié en alguna pequeña transición que he hecho por ahí. Porque... Cambié de clase. Porque la verdad que... Con el Commander estaba un poquito más complicado. Eh... Con el arma. La verdad que no me... Bueno. Terminé cambiando, ¿vale? Así que sepan. Estoy usando la... Muérete. Ah, está. También. No. La R... 34 creo que decía. O algo así. No me acuerdo. Muérete. Eh... También. Ok. No te mueres. No, no, no te mueras. Como quieras. Muérete ahora sí. Sí. Tú también. Vamos. Bien negrito. Uh, helicóptero, helicóptero. Uy, cagamos, cagamos, cagamos. Dale, dale, dale. No le pude disparar. No le pude disparar. ¿Dónde están dando? Oh, shit. Oh, shit. Cagamos un poquito para ver. Granadita. Y granadita. Uy, esas caídas del frame. A ver, tengo dos aquí. No, tres tengo. Toma, muere. Muere tú también. Oh, hijo. Está tirado, ok. Bueno, hay que desimbar ajusto. Muy bien, la cabeza. Toma. Ok, me reventaron el tron. Toma, aquí también. Ahí está. Falta uno... que está acá. Ah no, ya está el otro. Muérete ya, de una vez. Pero, ¿cuántos van a salir? Dale, dale, muere, 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 muere. Uy, oye, muere, muere. ¿A dónde, a dónde? Uh, me cubro, me cubro. ¿Dónde está? Ah no, este está tirado. ¡Listo! ¡Vamos al cielo! ¿Cuál es tu estatus? ¡Estamos un minuto! Espérate, espérate. Cargo, cargo. ¿Dónde están? Capaz que les haga algo por atrás. Muy bien. No están aquí. No se han dado cuenta. ¡Bien! ¡Toma! ¡Uy! ¡Mierda! ¿El otro dónde se metió? ¡Lo están acribillando, pobre! Bueno, yo mientras tanto me muevo porque me están indicando... ¡Ahí estoy! ¡Dale, dale! ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡Toma! ¡Uy! ¡No! ¡Pá! ¡No se muere el desgraciado! ¡Mierda! Espérate, ya te ayudo, espera. ¡Pá! ¡Dale, dale! ¡Carga! ¡Rápido, carga! ¡Garga! ¡Ah, mierda! ¡Cúrate, curate! ¡Vamos, vamos! ¡Carga, carga, carga! ¡Garga! ¡Muérete! ¡Uf! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Carga, carga! ¡Muérete! ¡Uf! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el otro? Rápido, 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 pecho, pecho, pecho. Muy bien, listo. Vamos. Creo que no me dejaba pasar, por Dios. WTF? WTF? ¿Este es mío? No. WTF? ¡Batalla de helicóptero! Voy, 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 voy. Algo me dice que vamos a tener que pelear con el helicóptero. Tal vez. A ver. Ok, ok. Uy, qué bueno. ¿Qué está esto? No, amigo, no. ¿Cómo te vas a meter ahí? Atácalo, haz algo. Uy, se pudrió todo, se pudrió todo. Holy shit, holy shit. Oh, copa, copa. Holy shit, the fuck. Oh, no, vieja. Holy shit, holy shit, holy shit. Ok, es, es cinemático, no lo estoy haciendo yo. Oh, se pudió todo. Ok. No, vieja. Es, es vive. No te puedo creer. Ok, no sé por qué me recuerda a Punisher, pero bueno. Uy. Pum. Ok, no estoy haciendo nada, ¿debo apretar algo? ¿Qué onda? Calculo que debo apretar algo, ¿no? Eh, pues... Oh, shit. Pues no. Era cinemática. Shit, man. What the fuck? ¿Qué va a aparecer alguien? What the fuck, ese es el final? ¿Ese es el final? ¿En serio? Yo pensé que íbamos a hacer algo más, íbamos a un teleactor o algo. Uh, what the fuck. Ok, parece que sí, es el final. ¿Estás aquí? ¿Puedes ver los visuales que estoy enviando? Ok, vamos a ver un poquito de lo que pasa. Gracias a la información que has asegurado, los operativos de Gilman han sido tomados en custodia. Una vez que la U.N se descubrió que Gilman estaba detrás del ataque, se le quedaron de pronto. El área se estabilizó. El camino se estábilo. El camino se estábilo. El camino se estábilo. El camino se estábilo. La información ha llevado a los líderes de las organizaciones de terroristas claves en el Middle East. Y no se desespera allí. Los oficiales claves de UN también se involucran en las actividades de Gilman. Se han sido arrestados. Parece una fiesta de mal. Se ha sido. Pero tenemos los tajos. Ellos caen uno por uno. ¿Y Lily? Seguido. Estoy con ella ahora. Hemos hecho, Phoenix. Sí. Lo logramos. Wow. Tú siempre eres un pesimista. Phoenix, espera. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Es el final. Buah. No me esperaba esto, la verdad. Así que... ¿Algo pasó con Phoenix? WTF. Bueno, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado esto. Estamos... Hemos completado, mejor dicho, lo que es el modo campaña. Así que, bueno, gente. Espero que les haya gustado. Eh...